Buenas tardes, el tema del caso que vamos a presentar el día de hoy es hipertiroidismo subclínico, cuando iniciar tratamiento. Vamos a iniciar presentando el caso, se trata de una paciente femenino de 61 años, esta paciente tiene como antecedentes de importancia ser hipertensa y está en tratamiento con los sartan, fuera de eso niega cualquier otro antecedente de relevancia. Esta paciente inicia su padecimiento con síntomas de tipo cefalia holocraniana, una intensidad de 5 de 10, palpitaciones, así como pérdida de peso de 2 kilos. Estas palpitaciones no tienen predominio de horario. En la exploración física, el único dato destacable de esta paciente es que tiene un bocio no doloroso y que dentro de sus signos vitales encontramos una paciente con taquicardia. Dado el hallazgo de esta paciente en la exploración física, se decide tomar pruebas de fusión tiroidea pensando en alguna enfermedad de este tipo, encontrando una TCH suprimida con valor de menos de 0.01 y una T4 libre con un valor de 1.2 ng por decilitro, el cual por estos valores podemos clasificarla como un hipertiroidismo subclínico. Dentro del abordaje de los pacientes con hipertiroidismo, la importancia va a recaer en la traducción clínica del paciente principalmente, ya que sus principales repercusiones son a nivel cardíaco, como una EPA o una insuficiencia cardíaca, también van a tener problemas a nivel neurológico con deterioro cognitivo y aquellas mujeres que presentan esta enfermedad tienen mayor riesgo de fracturas. Como mencionamos en el objetivo de este cartel, hay que saber diferenciar a qué pacientes vamos a tratar en un escenario con distiroidismo subclínico. En este caso en particular, la paciente cumple la definición bioquímica para esta entidad y las guías internacionales nos marcan que a estos pacientes se les debe monitorizar. Sin embargo, en un apartado especial de estas guías internacionales se hace mención que en caso de que haya sintomatología, así como algunos otros puntos, como ya lo mencionamos, van a meritar tratamiento con antitiroideos. Posteriormente a nuestro paciente se le realizó un gamagrama tiroideo donde documentamos una glándula aumentada de tamaño generalizado y dado todos los antecedentes comentados y los hallazgos, iniciamos tratamiento acorde a las guías y la evidencia clínica actual, ya que el inicio del tratamiento va a disminuir el riesgo de complicaciones, cuales ya mencionamos. Este paciente al recibir el tratamiento, después de un mes encontramos una reversión de la sintomatología.